Siguiendo con nuestra serie de videos enfocados en el mundo de Pokémon, llegó el turno de recordar y hablar de la sexta generación de Pokémon, una de las generaciones más jóvenes en la historia de esta franquicia, pero que marcó una era importante porque atrajo muchos jugadores de la vieja escuela, mientras ayudó a madurar a su base de fanáticos y recuperar popularidad mundial. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos dedicados a Pokémon y contenido como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión regresamos unos cuantos años en el tiempo para enlistar a los mejores Pokémon de la sexta generación de criaturas. Aquí nacieron muchos nuevos favoritos de los fanáticos en todo el mundo y es por eso que vale mucho la pena echarles un vistazo. Cabe recordar que para hacer esta lista tomamos en cuenta el poder, diseño y personalidad de cada criatura, así que no se diga más y comencemos con este video. Abrimos este ranking con uno de los Pokémon más impactantes que existen hasta la fecha. Me refiero al impresionante Sigarde, un legendario que cuenta con distintas fases de desarrollo y que la compañía explotó muy bien al presentarlo por separado en distintos juegos lanzados en el 3DS y completando su historia a través de la serie y películas. ¿Y tú, lograste conseguirlo en su fase completa? Aurorus es nuestro siguiente Pokémon en la lista y debo aceptar que es uno de mis favoritos de toda la vida debido a su increíble diseño, basado en un Amargosaurus. Además, es uno de los consentidos de los entrenadores gracias a su increíble poder de hielo y la amplia resistencia que puede mostrar en combates. No cabe duda que será uno de los más recordados en el futuro. Gudra ocupa un lugar especial en este video debido a la historia de su origen en la franquicia. Este Pokémon combina lo mejor de los tipo dragón con el poder de los moluscos. Originalmente, surgió como una representación gráfica de un mito francés que habla de una criatura que aterrorizaba a los pueblos con su extraño aspecto físico, que mezclaba a los moluscos con los reptiles. El siguiente puesto va para el increíble y siempre espectacular Jablucha, uno de los representantes de la cultura mexicana más queridos de esta industria. Su nombre es la representación de los halcones combinados con el deporte de la lucha libre. Además, que su plumaje refleja los colores de la bandera de México y todos sus movimientos se centran en las acrobacias aéreas. No hay forma de olvidar a este gran personaje. Este siguiente lugar va para los legendarios Cibetal y Cernias, las mascotas de la generación X y Y. Estas increíbles criaturas destacan por contar con una de las mejores leyendas de su creación hasta la fecha, ya que ambos rigen el flujo de la energía y la vida en los seres vivos. Por un lado, Cernias proporciona vida y energía, mientras que Cibetal lo absorbe de todos a su alrededor, para así mantener el equilibrio sobre Kalos. Hasta la fecha, son de los mejores diseños en legendarios. Tyrantrum es otro de esos tanques impresionantes por su diseño y por su increíble desempeño en el campo de batalla. Él también es uno de los Pokémon que surgen a partir de un fósil, ya que originalmente habitó sobre la tierra hace más de 10 millones de años. Su cresta y su espectacular mandíbula le conceden un lugar especial en este video. No cabe duda que Silvion merece un lugar importante en este video, ya que es la única evolución de Eevee que sigue el camino de los tipo hada y que además cuenta con un hermoso diseño. Desde su aparición en los juegos y la serie de televisión, se convirtió en el favorito de muchos casi al instante. Además de tener una personalidad delicada, destaca por su increíble poder de combate y resistencia a la acción. Talonflame nos encanta por lo espectacular de su diseño y su bello plumaje inspirado en el poder del fuego. Este personaje también muestra un increíble desempeño en el terreno de combate gracias a sus habilidades de vuelo. Sin duda es una de las mejores aves de todo Pokémon. Noivern se lleva el segundo puesto en este ranking por tener un diseño impresionante, imponente y hasta cierto punto aterrador. Tal y como lo supones, está inspirado en los murciélagos y además tiene un monstruoso desempeño en combate gracias al uso de ondas de sonido que produce con sus orejas. También se presenta como uno de los más fuertes y con mayor resistencia. Si a todo esto le sumamos su capacidad de volar largas distancias, tenemos una verdadera máquina de destrucción. Así llegamos al primer lugar de este ranking, con uno de los Pokémon más populares de toda la historia de la franquicia y en ocasiones ha estado arriba de Lucario y Pikachu. Claro que me refiero a Greninja, un increíble monstruo tipo agua que se especializa en los combates cuerpo a cuerpo con movimientos ninja, tal y como lo dice su nombre. Además, destaca por su aparición en la serie de televisión y el impulso emocional que le dio a Ash a lo largo de tantos años. Como dato extra, debo mencionar que es uno de los mejores peleadores en Super Smash Bros. de Wii U. ¿Y tú? ¿Qué opinas de nuestra lista y selección de Pokémon de la sexta generación? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué otro agregarías en esta lista? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir con la serie de videos dedicados a Pokémon, así como más detalles de Ultra Sun y Ultra Moon. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!